Hola, hola mis amores, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Y bueno mis amores, estoy super feliz de hacer este video porque ya tenía muchísimas ganas de querer hacerlo Y bueno, llegó el día, llegó el día, llegó el día Y bueno, para las que no saben, más o menos ya llevo como unos dos años, más o menos aquí en YouTube o tres tal vez Tenía mi canal ya desde hace mucho tiempo, creo que desde el 2014 si no me equivoco Pero mi primer video lo subí en septiembre Ahorita lo voy a revisar y se los voy a decir Lo subí hace dos años exactamente Y bueno mis amores, este video se trata de reaccionando a mi primer video O sea, el primer video que hice en YouTube Así que si ustedes quieren ver este video conmigo, vamos a comenzar Ok mis amores, estoy lista ya aquí con el primer video que hice Tiene 142 vistas, tiene 21 likes, tiene 0 dislikes Y lo subí el 19 de julio del 2015 No puedo creerlo, Dios mío Pero bueno, esto ya fue hace dos años y un poquito más Pero bueno, primero quiero decirles que este video fue grabado con mi celular Y en ese tiempo no sabía nada de iluminación, no sabía nada de cámaras, no sabía nada de nada Así que vamos a ver el video Bueno, esa intro pasable No puede ser, no puede ser En ese video creo que pensaba como unas, no sé, 10 libras o 15 libras más que ahorita Ustedes pueden ver la diferencia del rostro a ese de ahí Este, en este video les decía cómo ondular tu cabello Era un video enseñándoles a ondular su cabello Y quiero contarles Ay no puede ser, Dios mío ¿Por qué me puse ese collar encima de esa blusa de rosas? No, 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 no Ok, aparte de eso Cuando ustedes van a grabar Déjenme les muestro Aquí está mi celular Cuando ustedes van a grabar con el teléfono Ustedes no graben así, mis amores Ustedes tienen que grabar así Y bueno, yo ahí estoy despapallándome con mi cabello Porque parece que tenía mucho cabello en ese tiempo Y quiero decirles que este video yo lo hice Creo que unos, no sé, como unos 8 días O 9 días de que me sacaron las cordales No sé en qué estaba pensando, Dios No sé en qué estaba pensando No, pueden ver que en esta parte aquí de uno de mis De abajito de mi oreja Tengo un morado Y es porque es el tiempo Que bueno, ese tiempo pasa cuando te estás haciendo Se te hace moradito esta parte de aquí Cuando te sacan las cordales Dios no sé en qué estaba pensando ¿Por qué hice ese video? Así Y bueno, ahí están mis super megas ondas Para mí están lindísimas Aparte de eso tenía fleco en ese tiempo No sé, este, en qué estaba pensando Esa fue la primera vez que me pinté el cabello No me lo teñí todo Solamente estaba hecha como unos rayitos Este, se puede decir que era un californiano Pero no solo en las puntas Sino que venían los rayos Este, desde la mitad hacia abajo Y sí, me gusta Pero no, Dios, Dios, Dios Qué vergüenza, chicas Y miren, ahorita también traigo mis Mis pelos aquí de loca Pero bueno, equis Ay, no puedo creer No puedo creer Estaba súper gordita Eso sí Y bueno, ahí está mi cabello Como siempre lo he traído Me gusta el cabello largo Y en ese tiempo tenía demasiado cabello Y pues pueden ver ahí No tengo nada de maquillaje No sé por qué Ay, este pelo No sé por qué hice ese video sin maquillaje Mis amores No, no sé en qué estaba pensando Pero bueno Ay, me da mucha vergüenza conmigo misma Y con este video No puedo creerlo Y bueno, mis amores ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo no sé qué decir Y bueno, mis amores Eso ha sido todo por el video de hoy Qué pena realmente Qué me da Estoy súper avergonzada Pero bueno En realidad, en realidad Así fue como comencé Ese fue mi primer video Y bueno, sí me da vergüencita De cómo me veo O sea, de la manera En la que les explico Y pues yo toda ahí Súper feliz Aparte ni siquiera podía desenvolverme muy bien Porque bueno, eso como que ya lo vas agarrando con el tiempo Vas hablando Y es diferente O sea, es muy 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 diferente A que ya con el tiempo Pues te familiarizas con la cámara Y no se te hace raro Y cosas así Pero bueno, mis amores Quería compartirles Ese fue mi inicio En YouTube Así que si no han ido a ver ese video Vayan a ver ese video Regálenme un like también ahí Y bueno Muchos comentarios Llenos de amores En lo que yo les pueda aconsejar Cuando vayan a empezar un canal Quisiera hacerles un video Sobre eso Y diciéndoles Qué cosas dice yo Y con qué grababa Específicamente Y cómo fue que yo fui creciendo Pues ya con luces Con otra cámara Y cositas así Pero Hasta eso Ha sido el video de hoy No te olvides Déjame muchos comentarios Llenos de amor Suscríbete Dale click a esa campanita Para que YouTube te avise Cuando subo un video nuevo Tenemos un club de fans Tenemos Este El team de las amoshis No te olvides Si es que quieres ser parte de ahí Comparte mis videos Y mis publicaciones Con el hashtag KarenBet20K Y mis amores Yo me despido Nos vemos en un próximo video Besos Bye